Buen día, Fernando, buen día para todos. Efectivamente, porque la legislatura porteña aprobó con 52 votos a favor y 2 abstenciones que a partir de ahora, esta playa de infractores, por ejemplo, que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada aquí en Couture y Biliboni, detrás de la Facultad de Derecho, para que ustedes puedan graficar lo mejor, aquí en la Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrán acarrear automóviles. Y obviamente esto es una buena noticia para aquellos que llegan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus autos, pero hay una serie de restricciones. Gaby Ziblatt lo marcaba hace un rato en los títulos, es uno de los predios de trabajo, va a entrar en vigencia a partir de las 8 de la mañana, estamos trabajando desde temprano, van llegando los primeros empleados. Pero vamos a poner un poco de certidumbre y de claridad, Fernando, sobre este proyecto. Este proyecto prevé, vamos a ir mostrándoles lo que tiene que ver con el predio y demás, para que ustedes conozcan, aquí detrás de la Facultad de Derecho, que se puedan llevar simplemente sus automóviles, Fernando, que están obstruyendo el tránsito. Gaby marcaba una cochera, una rampa de discapacidad, que está obviamente ya puesto y dispuesto para que justamente los discapacitados puedan utilizarlo. Si, por ejemplo, si hay un auto en doble fila, o si obviamente también tiene un cordón amarillo, simplemente se hace la multa, Fernando. No se va a tener que acarrear. ¿Cuál es la norma que implica el legislador García Moritán, que fue quien impulsó este proyecto de ley? Que se lleven el auto, que el acarreo sea una excepción y no la regla, como estaba sucediendo en los últimos tiempos. Vos recién lo decías, es una medida muy controvertida, muy criticada por los ciudadanos, y obviamente también por aquellos que no son de la Ciudad de Buenos Aires, pero que venían con su auto, y que quizás lo dejaban en doble fila, o se pasaban en el parquímetro del tiempo permitido, bueno, se los acarreaban. Esto no va a ser así. Si pagaste el estacionamiento, se te venció el plazo, no te lo van a llevar, pero sí te van a radicar la multa. Claro, está bien. Bueno, la verdad que casi buscaron una situación intermedia entre lo que parecía algo desproporcionado. ¿Cuántos episodios vimos de conductores que, por ejemplo, se subían a su vehículo y se negaban a que lo acarreen con él encima? Obviamente todo para ser después judicializado, analizado, interpretado por los jueces sobre si era propiedad privada, no era propiedad privada, si había privación ilegítima de la libertad, llevándose a alguien con el conductor, el propietario del vehículo, además, adentro. Bueno, disparó todo tipo de cosas. O sea, esto parece un atajo, casi un atajo en las diferentes posturas. Veremos qué es lo que pasa si esto calma un poco las críticas fuertes que tenía el accionar por momentos aparentemente desproporcionados del sistema de grúas. Bien. Jan Ibares, gracias. Perfecto, Fernando, nos encontramos. Ahí estamos viendo, ¿no? Un poco en vivo la ciudad, como está el cielo. Pero abrimos una ventana para ver un poco más de qué se trata y cómo está todo en el día de hoy, viernes 4 de noviembre. A ver. Ahí tienes una ventana a las grúas. Ahí tenemos una ventana en vivo, además, obvio, en lo que es el playón de la grúa. Y acá tenemos, mirá, el dron de la Nación Más mostrándote. Está tranquila, ¿no, la autopista? No, está tranqui. Es el feriado. Por ahora. Tan tranquilo como Juan Pablo Sanoto. Sí. Mirá. Hombre calmo. Más o menos, ¿viste? Tranqui, así igual. Relajado. Está muy bien. ¡Suscríbete al canal!